Y es que varios sectores de Medellín tuvieron una noche muy larga por cuenta de las balaceras entre combos. La Mesa de Derechos Humanos registra varios enfrentamientos armados en las diferentes comunas de la ciudad. Algunos de estos choques dejaron varios heridos. La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá mostró su preocupación porque en Medellín cada vez son más frecuentes los enfrentamientos entre los diferentes actores armados que delinquen en la ciudad y están utilizando cada vez más armamento más pesado. La comunidad nos habla de la Comuna 8, de Belén Buenavista, del Rincón, de la 13 y de Santa Lucía. Ya varios días se viene habiendo enfrentamientos, disparos que parecen son tomas armadas. Las comunidades y la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá reclaman presencia efectiva de la fuerza pública en las comunas. Nos parece preocupante que la policía no tenga control en ese territorio, donde no hay territorio vedado para la fuerza pública y que eso demuestra que si no llegan a tiempo y no están en el lugar, es que hay vedado, hay lugares controlados realmente por los actores armados y que la policía no tiene ningún control. Los enfrentamientos se repiten especialmente en las comunas 8, 13 y 16, básicamente entre integrantes de los hurabeños y la oficina.